Quisiera yo tener una excelente relación con todos mis familiares. Está junto a todos sus hermanos y a todos sus padres. Desafortunadamente no llevo una buena relación. Que juntaselo a ella. Que se abrace y que no voltee para atrás. Este lunes 11 de septiembre, a través de medios de comunicación y redes sociales, se dio a conocer la triste pérdida del imitador Benito Castro, quien perdió la vida a sus 77 años de edad. La pérdida del famoso representa una fuerte partida para el mundo de la frándula mexicana. Y es que el actor se desarrolló en varios programas, así como participó en los escenarios musicales, con el grupo Los Hermanos Castro. La pérdida de Arturo Castro Hernández, nombre real de Benito Castro, sucedió derivado de una fuerte caída que tuvo el actor en su domicilio. Al caerse de las escaleras se le provocaron diversas fracturas. Tras varias horas internado en un hospital ubicado en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, el emblemático artista tristemente perdió la vida. Esto causó muchísima conmoción en el gremio actoral. Desde la década de los 60, Benito Castro formó parte de la agrupación Los Hermanos Castro. En la agrupación convivió muy estrechamente con sus primos, donde estaba también Javier Castro. Este último fue padre de la actriz Daniela Castro. La relación entre Benito y su sobrina Daniela fue prácticamente nula durante más de 10 años. Y aunque nunca mencionaron qué había detrás de ese distanciamiento, algunos rumores surgieron a lo largo de los años. Se dijo que presuntamente Daniela habría mostrado sus descontentos, luego de supuestos contratiempos, con su tío relacionados con un bien inmueble. En abril del 2021, a través de medios de comunicación, Benito Castro había confesado que a pesar de los tiempos difíciles que se vivían, él no había hecho las pases con la actriz. De telenovelas como Cañaveral de Pasiones, el actor, recordado por su personaje de Papiringo en La Huereja y Algo Más, admitió que su relación con Daniela no era buena, pues prácticamente ni siquiera se dirigían la palabra, a pesar de que Javier y Benito tenían una muy buena relación. A través del programa Hoy, Benito había confesado que lo que más quería tener él era una buena comunicación y una buena relación con todos sus familiares. En aquel entonces, Benito confesó que él desconocía el motivo por el cual Daniela le había quitado la palabra y le dijo a la prensa que mejor ellos buscaran la razón por la cual Daniela le dejó de hablar. Incluso el actor insinuó algo diciendo, pregúntenselo a ella, yo nunca le hice nada, ni le he hecho nada, ni voy a echarle tierra, ni voy a quejarme públicamente. Meses después, en diciembre del 2021, Javier Castro tristemente perdió la vida por complicaciones de la enfermedad mundial. Este suceso dio pie a una reconciliación entre Daniela y Benito. Ya en 2022, Benito Castro confesó que tuvo que suceder esto, para que él y su sobrina se vieran, se abrazaran y pasaran un buen rato juntos. En ese momento, Benito aseguró que él le pidió a su sobrina que jamás se volviera a alejar de él. Una pérdida bastante sorpresiva y muy triste para el mundo de la farándula fue la del querido Benito Castro, el mejor conocido como papiringo de la huereja y algo más. Y es que a través de redes sociales y medios de comunicación, se confirma esta triste pérdida. Y obviamente los medios de comunicación han estado hablando mucho de él, mucho de su familia. Y es cuando recordamos esos contratiempos, ese distanciamiento que hubo entre Benito y la actriz Daniela Castro, que mucho se decía que ellos de plano no se hablaban, que tenían un distanciamiento de más de 10 años. La cosa parece ser que estuvo bastante fuerte. Muchos medios de comunicación empezaron a decir que supuestamente esto se debió a que ni Benito ni Gualberto asistieron a la ceremonia de despedida de la madre de Daniela, el cual se llevó a cabo en 2009. Además, la revista TV Notas aseguró que por ahí también hubo un contratiempo con un bien inmueble. Pero la cosa es que ellos de plano no se hablaban para nada, para nada. Y cuando se les preguntaba al uno del otro en medios de comunicación, en redes sociales, con reporteros, en ruedas de prensa y demás, ellos no ahondaban en detalles. Simplemente decían que estaban distanciados, pero nunca decían el por qué, el motivo. Y es que a través de medios de comunicación, en una entrevista, él dio una indirecta, pero sabemos de quién se trataba, ya que él mencionó que más quisiera yo tener una excelente relación con todos mis familiares, sobre todo con la hija de uno de los seres que más admiro y que más quiero, pero no. En ese entonces, él fue cuando da esta indirecta y dice, pregúntenle a ella qué sucedió, por qué me dejó de hablar, por qué se distanció de mí, por qué yo no sé, yo no le hice nada, nunca le haré nada, pero tampoco voy a quejarme frente a los medios de comunicación. Lo que dejó entrever que al parecer él no quería dar más información, que él sí sabía de algo, pero que él se iba a quedar calladito. Meses después, el padre de Daniela pierde la vida por causas de la enfermedad mundial, y es hasta ese momento en el cual Daniela y Benito se reencuentran, pueden volver a hablar, a platicar, a, pues, ahora sí que consolarse uno al otro. Y es que a través de medios de comunicación, ya en el 2022, ya que pasó esta situación, Benito mencionó, En ese momento, acerca de los integrantes de los hermanos Castro, que ya habían partido de este mundo, que ya habían perdido la vida, de igual manera, Benito Castro expresó unas bellas palabras diciendo, Extraño muchísimo a Gualberto, que era con el que más relación y más trato tenía, a Arturo, que fue mi maestro y que fue el artífice de mi carrera, y gracias a él, soy lo que soy, a Jorge, que le aprendí a cantar, y que fue el primero que perdí. Y, pues, definitivamente, una pérdida demasiado fuerte, demasiado sorpresiva, porque cuando lo da a conocer la sobrina de Benito Castro, muchos decían, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucedió con Benito? ¿Cómo es que tuvo un incidente? Se cayó de su casa, pero no dan más detalles al respecto. Y es cuando ya la hija de Benito da a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación, que efectivamente su padre tuvo un fuerte incidente en su casa, al parecer él se cayó de las escaleras, tuvo, pues, varias situaciones en varias partes de su cuerpo. Al llegar al hospital, los médicos trataron de hacer todo lo posible por salvarlo, pero él, tristemente, por su edad, por la delicadeza del asunto, ya no pudieron hacer nada, y él, tristemente, pierde la vida. De igual manera, en redes sociales se han dado a conocer un sinfín de mensajes de condolencias para Benito por parte de muchísimos artistas, una de ellas, María Elena, mejor conocida como La Huereja, quien definitivamente nos rompió el corazón a todos, revelando que ella y Benito habían estado en unas charlas para traer nuevamente al personaje de La Huereja y a su papiringo a la pantalla, que habían tenido unas lecturas, pero que hace mucho ella no coincidía con él por cuestiones de horario, porque Benito estaba de gira, estaba trabajando. Él acababa de llegar de los Estados Unidos y, precisamente, se iban a ver en Televisa cuando, pues, esto ya sucede y se queda ese proyecto, digamos, en la mesa. Por ahora, La Huereja simplemente dijo que es algo que tal vez se siga haciendo, pero de una manera diferente como homenaje a Benito, pues, ella misma dijo que el actor no le hubiese gustado dejar las cosas a medias, que le hubiese encantado que el público viera esta nueva historia, que recordara a estos personajes entrañables, pero definitivamente su familia es la que más triste ha estado, quien ha mencionado que el último de los hermanos Castro, el último de estos familiares de esta agrupación, pues, ya no se encuentra con nosotros. definitivamente una pérdida irreparable, pero que nosotros seguiremos teniendo en nuestro corazón por su enorme talento, por esos proyectos en televisión, en cine y en teatro que se ganaron nuestro corazón. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.